Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Hoy estamos entre jóvenes, me dijeron que es servicio de jóvenes, ¿es cierto? Soltero, algunos casados pero jóvenes de corazón, otros sí jóvenes puros Y yo soy Caleb Mooney, director de Juvenet Internacional, la cobertura juvenil de Gracia, Grace A nivel de Latinoamérica, Dios me dio una visión cuando tenía 16 años Hay algunos de 16, tal vez no 17, 18, a ustedes por aquí algunos Y Dios me dio una visión, apenas habíamos llegado a Guatemala como familia misionera Mi papá y mi mamá, mis siete hermanos y yo creo, bueno éramos seis en ese entonces Y yo estaba muy frustrado porque Dios me había llamado pero no sabía cómo implementarlo Cómo aplicar ese llamado en el contexto de Guatemala Entonces yo amaba a Dios con todo mi corazón pero estaba muy deprimido, muy frustrado Dios me has llamado, me has dado dones, me has equipado pero cómo le hago Estoy en un nuevo país, un llamado, no sé qué hacer Entonces una tarde me acosté en el piso del baño Yo no sé por qué el piso del baño es el lugar donde Dios se encuentra conmigo Tal vez es el lugar más humilde de la casa Pero de repente Dios, estando quejándome un poco y frustrado Dios me dijo, hijo te quiero enseñar algo Y hoy en la noche tú me dices una palabra Pero hace años atrás, de 16 años, la cortina se abrió delante de mí Yo vi una visión, yo vi jóvenes llegando de toda Latinoamérica De todos los países, acercándose y se unió un gran grupo de esta generación aquí Y Dios me habló y me dijo voy a derramar un fuego sobre ellos Y vi un fuego descender sobre ese grupo de jóvenes Y luego Dios los envió Y donde fueron, donde salieron el fuego fue con ellos Iba con ellos y se esparció y hubo un gran avivamiento en la tierra Y Dios me dijo eso es lo que vas a hacer Me levanté, yo estaba emocionado, la tristeza se fue Toda la depresión se rompió y comencé a trabajar Comencé a poner en práctica lo que vi Y adelanto no les voy a contar toda la historia Porque quiero meterme en la palabra Dios tiene una palabra para ti hoy Y adelanto 10 años después Estando en la terraza de mi casa Era pastor de Rey de Reyes, Chimaltenango, Guatemala Y estaba pastoreando otra vez un poco frustrado Y vino Dios a mi vida y me dijo En 2005, octubre de 2005 Caleb es tiempo Estoy levantando un ejército para hacer mi voluntad Un ejército que no se preocupa por su comodidad Si no van a hacer mi voluntad Y los voy a levantar Y yo dije Dios yo no puedo, yo no sé cómo Estaba como les dije pastoreando Y estaba un poco frustrado Dije yo ni puedo pastorear, no sé Cómo vamos a hacer esto Dios Y Dios me dijo lo que yo hablo lo haré Lo que yo propongo yo lo cumplo Y sentí que Dios nos estaba invitando a la mesa A que Él iba a hacer esto Él tenía un plan para esta generación Él tenía un llamado para esta generación Un propósito Y que Él nos estaba invitando a la mesa Adelantó un mes, noviembre 2005 Dios le revela al apóstol Darío Y le dice Caleb y Alisa tienen un llamado Para la siguiente generación Y Él se acerca a mí y me lo dice Caleb eres llamado a la siguiente generación Fue una confirmación tan grande Y en 2006 se lanza Juvenet en Guatemala Con seis pastores de jóvenes Juvenet significa red juvenil Y de ese momento no hemos mirado atrás Seis pastores de jóvenes Se añadieron más pastores de jóvenes Más Y la estrategia se formó Cómo podemos unir líderes juveniles Jóvenes en el país Y armar una estrategia De cómo alcanzar, equipar Y movilizar la siguiente generación Para el reino de Dios Y desde ese momento Habido un avivamiento Un mover impresionante en los países Ahora estamos en ya casi 14 países Con miles de jóvenes unidos a este movimiento Y yo recuerdo hace yo le decía a Judá 2009 Yo llegué aquí, aquí a más que vencedores Estuve con un grupo misionero Y estaba viendo la juventud Y yo sentí que el Espíritu de Dios Quería hacer algo aquí Grande, grande Había una manada de jóvenes fieles Que estaban aquí Y cuando yo vi el grupo de jóvenes Yo sentí en mí Yo de hecho recuerdo Observando y decía Dios que este lugar esté lleno Y cuando hoy regreso Y veo esto Mi corazón El cumplimiento de lo que yo sentí Yo creo que Dios está levantando Un ejército aquí En más que vencedores Que se preocupan Por avanzar el reino de Dios Amén Ustedes son parte de eso Ustedes son parte de lo que Dios va a hacer Y me alegra Me alegra Ver lo que Dios Cómo Dios los está usando El tema de hoy es Aviva el Dios El don Aviva el don de Dios en ti La historia de tres jóvenes La historia de tres jóvenes Y quiero hablarles Según Timoteo 1 6 al 7 Es la base de este mensaje Es donde inicia Pablo está en la cárcel Y quiere hablarle a su hijo espiritual Unas últimas palabras Antes de su partida Antes de su muerte Y él escoge muy cuidadosamente Sus palabras Y dice por lo cual Te aconsejo Timoteo Su padre espiritual le habla Recuerda eso Su padre espiritual le habla Y le dice Te aconsejo Que avivas Avives El fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Porque no Nos ha dado Dios Espíritu de Cobardía Perdón Cobardía Sino de que Poder Díganlo conmigo Poder Amor Y dominio propio Ahora todo esto Inicia Antes Y Pablo Le recuerda En primera de Timoteo 4 14 Le dice No descuides el don No descuides el don Que hay en ti Que te fue dada Mediante profecía Con que La imposición De manos Del presbiterio Ahora Yo estoy muy alegre Esta noche ¿Saben por qué? Porque en la casa Esta noche Hay muchos Padres espirituales No maestros Los que están aquí Son padres espirituales Héctor dirige una obra En Colombia De jóvenes En todo el país Pablo Cree en la siguiente generación Roberto Está aquí Tenemos a André Y obvio Al apóstol Y pastor Emilio Y pastores Que realmente creen En ti joven Líder Y que quieren activar Los dones de Dios Que Dios Tiene preparado Para ti esta noche Pablo le recuerda No descuides el don Ahora rápidamente Quiero Quiero que vean Esta lista Y luego voy a entrar A dos jóvenes Creo que lo tienen acá Esta lista Y perdón No encontré Algo más grande Pero la lista Rápidamente expresa Los dones Que el Espíritu Santo Da al pueblo Y lo quiero presentar Para que tú lo veas Lo podamos estudiar Junto Y podemos perseguir Antes de leerlo Recuerda esto Primera Corintios 12 31 Dice Desea Los mejores Desea Los mejores Dones Espiritual Pablo está animando A la iglesia De Corintios Y le dice Hay que desear Anhelar Querer profundamente Los mejores dones Entonces hoy Ojalá que has llegado Acá Con un deseo Por dones espirituales En tu vida Deseo Hay que desear Ahora Veámoslo rápidamente Hay dones Oficios Dones Que el Espíritu Da Primera Corintios 12 28 Dice Él da Algunos para ser Apóstoles Profetas Maestros Y la lista Sigue Para hacer Milagros Tipos de sanidad Ayuda Ese es un don Administración Lenguas Es la primera lista En primera de Corintios 12 28 Luego seguimos Adelante En primera de Corintios 12 8 al 10 Hay una lista Dice Palabras de sabiduría Palabras de conocimiento Fe Dones de sanidad Milagros Profecía Distinguir entre espíritus Lenguas Interpretación de lenguas Efesios 4 11 Nos habla Más profundamente De los De los dones Que Dios Da a la iglesia Que son Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros El El espíritu Da Romanos 12 6 al 8 Dice Él da Profecía Servicio Enseñanza Alentar Que es ayuda Construir Dar La generosidad Liderazgo Misericórdia Primera Corintios 7 7 Dice que El espíritu Da como Don Matrimonio Y también Celibato Digan No Dios Ese no Verdad Pero la La habilidad De poder Estar soltero Para obrar Para el reino De Dios Primera Pedro 4 11 Habla De dos Tipos Y yo creo Que estos Dos frases Le dan Cobertura A todos Los estilos De dones Dice El que Habla El espíritu Santo Da don De poder Comunicar De hablar Y el que Sirve Y todos Los dones Están realmente Divididos Entre esas Dos cosas Unos dones Para comunicar Este De poder Expresar Lo que Dios Está haciendo Y otros dones Para poder Aplicar Y trabajar Lo que Dios Ha hablado Y se encajan Dentro de esas Dos cosas Ahora Habían dos Personas Ya toqué Uno Pero quiero Tocar el otro José José Si estudias Su vida De Génesis 37 Hasta 50 José Es un joven Amado Un joven Realmente Querido Por su Padre Padre También Padre Espiritual Verdad Abrazado Vestido Él Era realmente Querido Y Dios Instaló En José Unos dones Impresionantes Si estudias Su vida Y el proceso Ves de que José Realmente recibió Dones De administración Él podía Administrar Como ningún Otro Una sabiduría Para administrar Naciones Al final También Tenía el don De interpretación De sueños Y Dones Naturales Que le ayudaron Desarrollar Su vida Pero también Dones Sobrenaturales Los dos Proviendo De Dios Para poder Avanzar Su vida Ahora El segundo Joven Que quiero Estudiar Es Timoteo Entonces Tenemos José Y tenemos Timoteo Y dentro De este cuarto Existen Los dos Estilos Timoteo Era Un joven Cuando Pablo Lo encontró Su familia Era dividida Verdad Su madre Y abuela Creentes Su padre Era griego No sabemos Cómo él Encajaba Dentro de la familia Pero Timoteo Realmente luchaba Con una inseguridad Profunda De hecho Cuando le habla Pablo Y le dice Ey Aviva el don Que le estaba diciendo No No dejes Que la Que la Inseguridad Te domine No dejes Que el temor Apague Lo que hay En ti Y Timoteo Tenía Pablo Siempre le tenía Que animar A Timoteo Tenemos a José Que era Alguien que Realmente creía En lo que había Recibido Sueños Él había Recibido Dones Ese ¿Cómo le llaman? El El vato De colores El manto De colores Y ese amor Él tenía Como una Seguridad Como joven Él expresaba Los sueños A tal grado Realmente Si estudiamos Él lo comunicaba De tal grado Que no lo recibía Bien la gente Él Tal vez Podríamos decir Que él se creía Superior De los demás Por el don En él Por lo que Él había Recibido Él estaba Un poco Jactándose El favorito Orgulloso Un poco Tal vez Podría ser Un poco De su Debilidades Timoteo Se creía Menos De los demás Timoteo Era más Callado Inseguro Cuando él Inició Él se sentía Que no tenía Lugar No encajaba Y esos Dos jóvenes Muy diferentes Que recibieron Dones Impresionantes De Dios Y Los dos Pasaron Por un proceso Completamente Diferente José Si estudiamos Inició Creyendo Recibiendo Estos sueños Impresionantes De Dios Creyendo Grandemente Que Dios Iba a usarlo Pero Su primer Proceso Fue el Pozo El pozo En el Pozo Los dones De José Son probados Realmente Él recibe Un quebrantamiento Él recibe Como una Como decimos En inglés A reality check Como un Un golpe A la cara Ay No soy No me quiere La gente No soy Todo lo que Pensé Que yo era Y él Recibe Un choque Y realmente Un quebrantamiento Y su carácter Es moldeado En este momento El pozo Significa Problemas Que merecemos Problemas Que nosotros Traímos Sobre nuestra Propia vida Cuando los Dones Se quieren Expresar Pero Mi carácter No está Formado Todavía Y traigo Problemas Sobre mi Vida Y son El orgullo Y esas Cosas Que causan Dolor En mi Vida El pozo De José Y Dios Confronta Su vida Dios Tiene que Cortar Y levantarlo De una Falta De carácter Del pozo Lo pasa A la prisión La prisión Para José Si estudiamos Él no merecía Eso No se lo merecía Ya había avanzado Él Él se había Comprobado Íntegro Delante de Dios En una situación Donde Donde su Reputación Fue probada Y se mantuvo Íntimo Íntegro Delante de Dios Más sin embargo Lo echan a la cárcel No se merecía Y aquí es una prueba Del don de Dios Sobre su vida En Algo que nosotros Pasamos Cuando No merecemos Algo Dios está Formando En nosotros Carácter Por los problemas Que pasamos Que no merecemos En este momento Es cuando se Prueba Nuestra Integridad Si vamos A ser Fiel a Dios Adorarlo Cuando no Merecemos El dolor Que estamos Recibiendo De la prisión José pasa Al palacio Al palacio Su don Comienza A promoverlo Su don Comienza A exaltarlo Y en el palacio Él se enfrenta Con Todo lo que Tú te puedes Imaginar Segundo En mando Toda la fama El dinero Toda la posición Todo lo que Él necesita Más sin embargo José se mantiene Ya probado En el pozo Probado En la prisión En el palacio Ya formado Él que dice No soy yo Sino que es Dios Y ya está listo Para usar Este don Cuando hablamos De avivar El fuego Del don Dentro de nosotros Estamos hablando De recibir De aceptar El proceso Que Dios Está haciendo En nuestra vida Puliendonos Formándonos En cosas No merecidas En cosas Merecidas En lugares De promoción Probándonos Para que el don Pueda seguir Obrando en nuestra vida Cumpliendo Todo lo que Dios ha mandado Para que se cumple Al final Después del pozo La prisión Del palacio Lo que realmente Trae A la vida De José Su don Y sus talentos Es la paz Y la salvación De su familia Ese es el fin Lo que Dios Quería Es que Lo que él había Puesto dentro De José Trajera la paz A su hogar Que no existía La provisión Que no existía Y que pudiera Ser salvado Su familia Ahora veamos El segundo Timoteo Timoteo Inseguro Encontrado Por Pablo Comienza a recibir Una paternidad Y él cree Él se entrega A Pablo Y comienza a pasar Un proceso Muy fuerte Donde Él pasa Por enfermedades Y pruebas Pero Pablo Cree en él Y lo envía Y hay un momento En el presbiterio Y pone manos Sobre él Y Timoteo Comienza a recibir Dones Espirituales Y Se activa En él Algo tan grande Después de orar Como Leímos En primera Timoteo 4 14 Él pasa Por viajes Misioneros Él es enviado Por Pablo Formado El don Que hay dentro Él comienza A Formarse Y al final Pablo lo deja Como el El apóstol De la iglesia De Efesios Y él se vuelve Uno de los Comunicadores Este Este joven Inseguro Que Que no Pertenecía Que no Podía Se vuelve Uno de los Predicadores El que le Sigue La batuta A Pablo Y al final De su historia Si estudiamos En la historia Se dice De su vida Él tenía En el 97 AD Tenía 80 años Timoteo Y venía Una procesión De honor A la diosa Diana Y estaban Pasando Por Éfeso Y él Separa Este joven Recuerda Que no tenía Audacia Que no tenía Seguridad Él se para De 80 años Y se dirige Hacia toda La multitud Y comienza A reprender A hablar En contra De la diosa Diana Él predica El evangelio Se enoja Tanto la gente Por sus palabras Y su unción Que lo toman Lo golpean Y él se vuelve Martín Del evangelio En ese momento Hoy en día Hablamos de Timoteo Y se sabe Del movimiento De su vida Pero ya no hay Procesiones A la diosa Diana Por el don Por el don Que Dios Puso en Timoteo Él enfrentó La cultura Cambió Toda una ciudad Y la sangre Del sacrificio De los mártires Es La cosecha Del futuro Cuando tú y yo Permitimos Que Dios Aviva El don Que hay en nosotros No solamente Vamos a Ver la salvación De nuestras familias La provisión La paz Sobre nuestras familias Vamos a cambiar Toda la cultura En la que vivimos El tercer joven Que quiero hablar Eres tú Eres tú Ya no hablemos De José Ya no hablemos De Timoteo Hablemos De De tu vida ¿Qué son Los dones Que Dios Ha puesto Dentro de ti Que ninguna Otra persona Tiene Dios se fijó En ti Si vemos Salmos 139 Él Te formó En el vientre De tu madre Te armó Te quiso Para este tiempo Para esta generación Joven Señorita Dios se formó Una obra maestra No importa La circunstancia Ya sea Con un padre Y todo lo que Podías haber recibido De un padre Como José O un hogar Quebrado Como Timoteo Donde quiera Que tú Fuiste Formado Cualquiera Tu circunstancia O de donde Venga Dios Te formó Te hizo Para este momento Para esta generación Dentro de De ti Hay los dones Las ideas Las visiones La creatividad De Dios Que literalmente Es la solución De los problemas Que estamos viviendo Hoy en el día Tú Fuiste Formado Para este tiempo Te formó Con una identidad Única Te pensó Te imaginó Te formó Hay libros Dice Salmos 139 Escrito De todos los días De tu vida Lo que Él Quiso Que tú vivieras Él ya lo escribió Ahora ¿Cómo hacemos Lo que Él escribió? Lo hacemos Recibiendo Sus dones Recibiendo Sus dones Sus dones Nos ayudan Cumplir El propósito Que Él Formó Sobre nuestra Vida Sus dones Nos Realmente Nos ayudan Que sea Más fácil Lograr Vivir En más Satisfacción Lo que Él tiene El Espíritu Es el que Da dones Santiago 1 17 Dones Vienen De Dios De Dios Y esta noche Yo Yo creo Firmemente Que hay muchos dones Que Dios ya ha dado En este lugar Que Que ya recibiste Es algo impresionante De Dios Cuando el Espíritu Vino sobre tu vida Y recibiste Salvación El Espíritu Santo Dio dones Sobre tu vida Para que Comenzaras A cumplir El propósito De ese Nuevo Nacimiento Pero también Creo que El Espíritu De Dios Quiere dar Dones Nuevos Esta noche Sobre tu vida Dones Para que tú Puedas Caminar En el Propósito En los días Que vienen En los días Gloriosos Que vienen Dios Quiere Despertar Hoy Avivar Dones Y yo no sé Que don Deseas Que visión Hay dentro De ti Pero si Abrimos Nuestro corazón Si estamos Dispuestos Yo sé Que Dios Puede tomar El José El Timoteo Para formar Naciones Para cambiar Culturas Cuántos Aman A Jesús Esta noche Déjame preguntar Amas A Jesús Cuántos Aman A Jesús Esta noche Yo amo A Jesús Yo recuerdo Ese día Cuando Él Vino a mi vida Trece años Yo era Igual que Timoteo Muy inseguro Callado Tímido No sabía Cómo actuar Con otros Y Dios Vino a mi vida Me rescató Me salvó Y comenzó A poner Dones En mi vida Que han Transformado Quien yo soy No hay Cosa imposible Para Dios Y lo que Él quiere Depositar En tu vida Esta noche Ojo No ha visto Escuchen Ojo No ha visto Ni la Ni ha Entrado En la Imaginación Las cosas Que Dios Quiere hacer A través De su pueblo A nuestro tiempo Debemos De desear Los mejores Dones Tú eres Tú eres El tercer Joven Tú eres La tercera Señorita Y yo creo Que Dios Quiere depositar En tu vida Dones Que van A crear Un impacto Aquí En Asunción En Paraguay Sudamérica Y hasta el fin De la tierra Y no estoy Tratando De solo Como Decirte Eres Escogido Dios Te va A dar Dones Como para Hacerte Crecer El ego Y sentirte Bien Esto es Algo Muy real Que Dios Te da Y dice La Biblia Que Dios Te da Dones Para su Gloria Ahora Que es Su gloria Para su Gloria Para que Él se Glorifique Que es Su gloria Yo creo Como Como se Glorifica Dios Como se Siente Dios Glorificado Esa es La pregunta Con nuestros Dones Es que Tú y yo Vivamos El verdadero Propósito Por la cual Él nos Creó Cuando tú Y yo Vivimos El verdadero Propósito Por lo cual Él nos Creó Eso le Trae Gloria A Dios Entonces Hoy Mi pregunta Es Estás Viviendo En el Verdadero Propósito De Dios Para tu Vida Estás Viviendo La realidad De por qué Te formó Yo recuerdo Tenía 15 años Y le dije A Dios Le dije Yo no Solo quiero Escuchar De lo que Hombres Increíbles Están Haciendo Yo no Quiero Solo Ver De lejos Lo que Hombres Y mujeres Están Haciendo Por ti O lo que Ha pasado En el Futuro Yo quiero Sentirlo Quiero Verlo Quiero Probarlo Quiero Vivirlo Personalmente Yo no sé Cuántos hay aquí Que están en esa Misma lancha Que dicen Yo no solo Quiero ver De lejos No quiero Solo escuchar De lejos Yo quiero Experimentar La gloria De Dios En mi vida Yo quiero Sentirlo Y vivirlo Hoy Lo que Él Tiene Y Dios Ayúdanos Abrazar Los procesos Abrazar Nuestros Y confiar En los procesos De nuestros Padres Espirituales Para que Este don Sea Avivado A nosotros Termino Donde Inicie Por lo cual Te aconsejo Que Avivas Avivas El fuego Es decir Pablo Está expresando Una imagen De alguien Que viene Y hace Al fuego Y lo mueve Y lo está usando Y mueve Ese fuego Para que Arde Y la expresión Es una Una expresión Activa Es decir Hay algo En mi Y voy a Permitir Que el Espíritu Sople Dentro de mi Yo me voy A mover Voy a dejar Que el use No me voy A quedar Quieto Que esto Se mueve En mi Para que No se apague Y se vuelve Frío Lo que hay Dentro de mi Si no lo usamos Si dejamos El fuego Ahí Que pasa Se apaga Se enfría Se enfría Y hay muchos Que tal vez Hemos dejado Nuestros dones No estamos Operando En esta lista En los dones Que Dios Ha puesto Y se ha enfriado Nuestra vida Y Dios Hoy quiere Soplar Por su Espíritu Santo Sobre Nuestras vidas Nuestro corazón Y hacer arder El fuego Del Espíritu Dentro de nosotros El don Que hay Dentro de nuestra Vida Para que podamos Operar De nuevo En la fuerza Esto sucede Con la imposición De manos El recibimiento Es algo Impresionante Porque no Nos ha dado Dios El espíritu De cobardía Este es el El triángulo Que cuida Los dones Es el espíritu Amor Y dominio Propio Esas tres Cosas Jóvenes Cuando dejamos Que el espíritu Nos da Poder Poder Cada día Vamos hacia Él La fuente De nuestra Vida Cuando vivimos En amor De primera Corintios 13 Y cuando Nos autodisciplinamos Por su fuerza En un dominio Propio Un rendimiento A su voluntad Nos Pone una Una protección Alrededor de nuestro Don Para que siempre Este ardiendo El don de Dios En nuestra vida UNA Un rendimiento Es Gracias.